¿Qué tal amigo? Yo influyo, ¿cómo estás? El primero que se enoje, pierde. Era como el lema de mis profesores en mis años escolares. Sobre todo cuando practicábamos deportes un poco rudos. Donde había encontronazos, el fútbol, el básquet y otros deportes. Y nos decían siempre esto, ¿no? Hay que autodominarse y no dejarse llevar por el coraje. Eso nos sirvió primero para tener espíritu deportivo, pero también fue una lección de vida para tener autocontrol de una pasión dominante que todo ser humano tiene. La ira, la irritabilidad, el coraje. ¿Qué pasa cuando una persona pierde el control en este tema? Pues que muchas veces suelta palabras tremendamente hirientes contra sus seres queridos, con su trabajo. Y las personas quedan muy dolidas. Otros casos más extremos, cuando la gente tiene una explosión de su carácter, pues llegan hasta a perder sus trabajos, ¿no? Importantes puestos. Porque no lo aguantan, ¿verdad? Por eso, ante todo, pase lo que pase, hemos de conservar la calma. Si hay que corregir a alguien por una falta cometida, no hacerle en el momento, sino que esperar, que se nos baje el coraje, y luego llamarles y decir, oye, tal cosa no estuvo bien. También pasar por alto las fricciones normales en toda convivencia. Y eso nos hace ser dejados, como decimos en México, ¿no? Nos hace ser más humanos, menos viscerales, más racionales, y tener el alma grande para comprender y querer a todos como son. Para Yo Influyo, Raúl Espinosa. Hasta pronto.